Hoy tengo en mi cocina al famoso Nacho Lara de Andoyeno y juntos revelaremos los mitos detrás de las legumbres. Y mientras estemos haciendo esto, vamos a cocinar con legumbres USA. Lentejas, garbanzos y chícharos. Y hablando de los mitos, ¿las legumbres engordan? Lo que muchas veces engorda es lo que se le pone. Hay mucha gente que le pone mucho chorizo, mucha carga calórica. Otra de las cosas importantes es que están llenas de minerales, de fibra y de nutrientes. Entonces esto es un súper grito. Primer mito resuelto. Dicen por ahí que las legumbres son aburridas. ¿Será cierto o no? Son muy interesantes y se pueden combinar con todo. Con salsas, con diferentes tipos de cremas, con especias, con chiles, con verduras, con carne, lo que quieras. Segundo mito resuelto. Dice la raza que las legumbres nada más se comen en cierta temporada del año. ¿Es cierto o no? Las legumbres se pueden comer primavera, verano, otoño, invierno, en la mañana, en la tarde, en la noche, como snack. Cuando quieras y como quieras. El tercer mito quedó resuelto. ¿Se tardan mucho en preparar las legumbres? Las legumbres no se tardan mucho en preparar. De hecho, cuando cocines, ponle la tapa. Para que las legumbres estén más rápido, es enjuagarlas previamente. Cuarto mito resuelto. Dicen las abuelitas que las legumbres pueden ser indigestas. ¿Es cierto o no? Las legumbres por sí solas no son indigestas. Si las enjuagas previamente, le puede quitar lo indigesto. ¡Quinto mito resuelto! Ahora sí, a disfrutar de hoy con plato. Un beso y un beso seco.